bueno como lo prometimos verdad en el vídeo anterior estamos ya aquí con el sultán el día bueno la tardecita de hoy estamos ya aquí con santiago con julie y cuando quieran pueden saludar cuando quieran estoy mencionando por nombre y también ganabela y que se habían quedado un poquito serio bueno entonces están preguntando algunas personas por el sultán verdad que pueden explicarle ustedes a las personas que preguntan por el sultán hay mucha bueno pues bienvenidos aquí estamos ya consultan listos prestos y expuestos para mostrarles que él gracias a dios ya va evolucionando de una buena manera gracias a los medicamentos que se hayan aplicado y está recién salido de la bañera está el sultancito ya como lo ven ya se está reponiendo de sus achaques que tenía si se dan cuenta en las pezuñitas ya se está yo no iba a saludar a la cámara ella está saludando para los que querían saber del sultán él es el sultán que también vino aquí a buscar a los de pasión latina gt porque él sabía pidiendo auxilio de hecho cuando andaba en la calle va que tenía cruce pero de patas tenía cruce de patas y gracias a dios ya se está recuperando cada día más se va recuperando ya permanece más en pie va ya ya anda caminando más de ánimos hasta de rascarte y yo quiero que le venga a hacer una toma aquí encima de la espalda ahí todo eso ahí tenía tenía heridas ya las heridas están cicatrizando ya tiene todo ya todas las costras que tenía y de las heridas ya todas las estas ya cambiado bastante porque la otra vez si ustedes se dieron cuenta que cuando se le agarraba habrá incluso él gritaba cuando estaban bañando la primera vez aquí todavía tiene algo gritado es una mínima cosa que le viene quedando ya con el antibiótico que se le está administrando ahorita el que compramos el día de ayer en la veterinaria que nos dio la la veterinaria de tiquizate las hermanas las hermanas galindo donde donde llevamos a la pelleja ayer de emergencia entonces le consultamos referente a él cómo se encontraba y ella amablemente nos atendió también sin sin llevarlo nomás sólo dándole las explicaciones cómo él se encuentra y nos recomendó aplicarle lo que fue el desparasitante así en pastilla y también el antibiótico en pastilla porque como le dijimos de que él estaba bastante delgado no se le puede administrar perdón inyectado verdad porque si se dan cuenta los muslos los tiene y es que ahorita ya se recuperó un poquito no se detenía se iba por un lado de la cinturita y se caía sentadito entonces que ahorita y si ya ya permanece más tiempo paradito ya juega ya él brinca ya tiene un gusto aparte un poquito de ánimo y incluso cuando le voy a dar comida cuando le voy a dar su comida así hace la manita de me hace que quizás él me da a entender de que ella quiere comida entonces yo le doy su comida le cambio su agua y ahí y lo tenemos amarrado todavía por el tratamiento y la sencilla razón es de que como él no es de acá de la casa entonces posiblemente él puede agarrar camino y lo vamos a perder ya de vista ya no ya no vamos a poder dar información referente a él y por eso es de que como lo ven aquí lo tengo yo agarrado con la cadena pero es para que él no vaya a agarrar camino y estar al pendiente más al pendiente de él porque él va a buscar como a su dueño antiguo y entonces ya no lo vamos a encontrar por eso lo tenemos todavía atado a la cadena ya al recuperarse el bien que ya esté como dijo mejor y ya ya acostumbrado a estar acá con nosotros entonces lo vamos a dejar libre para ver si se queda o busca a su antiguo dueño ahí ustedes pueden comentar a ver qué es lo mejor para él que les parece a ustedes y si lo lo soltamos para que él busque a su antiguo dueño o nosotros lo seguimos aquí como dijo tratando y cuidándolo para que lo que pasa es de que yo decir yo digo de que si si lo soltamos él va a ir a buscar al dueño pero si el dueño no lo quiere o no lo quiere o no lo va a tratar bien nuevamente y la verdad es que no sabemos ni en realidad ni quién es y ya si se dieron cuenta ya publicamos un montón de veces en los videos y el dueño ni siquiera ha aparecido chat de otra media web entonces entonces porque no hacemos una bueno dos cosas vamos a hacer dos cosas en este video vamos a esperar los comentarios de las personas ahí qué es lo que ellos opinan qué opinión tienen ellos al respecto de esa decisión verdad de dejarlo de dejarlo nuevamente libre o de dejarlo aquí con nosotros y tenerlo en control siempre va pero también hay otra cosa vamos a hacer una dinámica el día de hoy vamos a usar altoparlante vamos ya es obediente ya se puso cómodo entonces ya podemos hablar referente de lo que iba a decir vamos a decir una cosa me ha hallado siete veces la diré y si no aparece el dueño yo me la veré yo lo que digo es que este si lo soltamos el problema es de que no tenemos como que así un lugar así como le dijera yo una perrera específicamente para que ellos estén libres pues si porque ya ahorita ya tenemos también un gatito porque si tuviéramos como decir un encierrito donde él pueda estar sin estar amajado fuera diferente pero si lo soltamos él va a ser libre él se va a ir saber para dónde y es que como ahorita ya está más recuperado y como es grande la aldea donde lo vamos a ir a buscar porque nosotros queremos ver la mejoría más dijo de lo que quiere sanito dijo y ahí y que él es seguro y todo eso es lo que nosotros queremos ver pero si lo liberamos de nada va a servir porque siempre él tal vez ya no va a sentar con nosotros y él va a ir a sufrir o de repente que si esta vez se logro la otra vez ya no se va a lograr porque como aparenta no es un perro ya como digámosle veterano está como de media vida digámosle así está cachorron todavía sí pero las condiciones que él se encontraba lo hacen ver de amacrado definitivamente como que él fuera ya un perro ancianito pero no está como que cachorron ya recuperarse primeramente dios él va a verse mejor como de uno de sus tres años digo que más o menos tiene de vida pero como decimos la enfermedad que lo estaba quejando es el que definitivamente lo ha demacrado pero gracias a dios y a la pronta acción y que él se vino a buscarnos ya va para mejor no y lo que pasa es que como nos dijeron las hermanitas galindo de que a ellos así les cae anemia ajá y por eso es que cuesta que se recuperen sí por el piojero que él tenía definitivamente le estaban acabando la sangre verdad entonces quiera o no ya las defensas habían bajado ya él pues va gracias a dios vino a tiempo o nosotros estábamos en el momento justo aquí para que no él caerá definitivamente a una anemia aguda porque ya al caerle anemia aguda ya no se rescata ya no se levantan ya para eso y ahí ve en lo peladito que tiene aquí en su cebollita ya le está saliendo pelito nuevo ve ajá ajá aquí en la carita también tenía heridas ve ahí tiene unos puntos como que algo otros perritos en la calle le pegaron ahí ve como que son colmillazos los que tiene ahí pero gracias a dios ya le sanaron ve bueno entonces que le pueden decir a las personas que han preguntado por el patojos bueno pues ya cumplimos con lo prometido y para que vean pues de que si el sultán gracias a dios y como decimos el tratamiento que se le está administrando el ya va para mejor ya ya van a ver de que ya se va recuperando de las heridas que él estaba padeciendo ya primeramente dios ya al comer bien ya con la desparasitada que se le dio y al sanarles todas las heridas con los antibióticos que que se le están suministrando que nos recetaron el día de ayer cuando lo comentamos a la veterinaria dios primero pensamos de que en un lapso no muy largo él va a comer mucho mejor porque ahorita el apetito él lo tiene bajo bueno entonces esta fue la información del sultán le estaban pidiendo información sobre él y recuerden de que si alguien quiere verdad ayudar ayudar en no sé al concentrado o vitaminas o algo shampoo ajá entonces ustedes pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen ahí en los vídeos y gracias a todos ustedes porque ustedes son los que nos hacen llegar hasta todo esto paz y bendiciones donde quiera que se encuentren nos despedimos patojos hasta un nuevo vídeo para todos para todos para todos para todos para todos para todos para todos